¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojillas raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos. ¡Ey hija! El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla, para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. La revolucionario es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Nuestro socialismo en el marco de América Latina y en el marco de América Latina y en el marco de América Latina. Bienvenidos a Los Villas. Bien, quiero comenzar. Primero, la frase clave de hoy va a ser la pérdida de valores. Quiero partir de esa base. Pérdida de valores y, sobre todo, por un videíto que traigo que es bien interesante. Fíjense bien. Vamos a comenzar con lo siguiente. Tenemos una denuncia, y esto es bueno tanto para el Ministerio de Educación como para el Ministerio de Salud. En el colegio Lander, en Altamira, cerraron las puertas, o sea, simple y llanamente cerraron sus puertas con la excusa de la incapacidad. Vean bien esto. Por eso es que hablamos de pérdida de valores, pérdida de moral, de todo. En el colegio Lander, en Altamira, cerraron sus puertas con la excusa de la incapacidad de los padres de pagar el aumento de la matrícula dejando en el aire a todos los alumnos. Esto es una denuncia que le hago formalmente al Ministerio de Educación, ¿verdad? Incluso la misma persona que me da esta denuncia me habla de saboteo en el transporte de la Gran Caracas y Estado Miranda. Dígame, ¿qué, qué, qué? ¿El qué? ¿Habla duro? ¿Qué? ¿El vaso? Bien. No es la pérdida de valores. En segundo lugar, hay el sobrino de una compañera, de una amiga, que fue con una herida que requería sutura a la clínica El Ávila. Lo tuvieron sentado ocho horas. No lo suturaron. Nunca lo atendieron. Y de todos modos pretendían cobrarle 175 mil bolívares. Me imagino que estarían, que querrían cobrarle el hecho de estar sentado en la, ocuparle una silla a la clínica Ávila. Esto es bueno, en el caso del Ministerio de Educación, en el caso del Ministerio de Salud, abordar estos temas. No solamente por la pérdida de valores, que hay un bombardeo ya, con el tema del dinero, hay un bombardeo que es, es ya reiterativo. Sobre todo con el tema que hoy vamos a tocar, lo de Dollar Today, cómo detenerlo, ¿no? Una idea propuesta que tenemos. Voy a leer lo siguiente. Esta es la última declaración de los locos que andan haciendo, vamos a mostrar exactamente cuál es la cronología del ataque contra Venezuela. Pero la última es que excomandante de la OTAN sobre Venezuela dice, es hora de prepararse para una guerra civil. Y, atención, el excomandante supremo de las fuerzas aliadas de la OTAN, almirante James Stavridis, afirmó que es hora de prepararse para una guerra civil en Venezuela. Esto se lo hizo, estas declaraciones se las hizo a una entrevista que le hizo el semanario Time. En un artículo de opinión publicado en el semanario Time, Stavridis además señaló que deberíamos buscar la condena de organizaciones como la OEA y lograr aplicar sanciones conjuntas contra Venezuela. También podríamos trabajar, vean bien, un excomandante de la OTAN, ni siquiera está en la OTAN, para que vean el concierto de declaraciones. Y ahora le vamos a presentar la cronología completa. También podríamos trabajar en pos de sanciones junto a las Naciones Unidas dependiendo de las medidas que Maduro tome. Pero esto será complicado dado que, aquí les viene el enredo, pero esto será complicado dado que China y Rusia tienen una relación cercana con Venezuela, agregó. Según reseñó Infobá, el almirante sostuvo que Estados Unidos debería utilizar nuestros activos a nivel de inteligencia, ya sean satélites, naves no tripuladas, drones, así como la cibervigilancia en redes sociales para observar las tendencias online a nivel interno, para evitar ser sorprendidos tácticamente tanto por un enorme flujo de refugiados, como por el estallido de un conflicto bérico. Ellos están insistiendo en la crisis humanitaria, ¿no? Aparte de eso, aparece en el diario El Nacional, claro, el diario El Nacional lo muestra con una foto grandísima de este señor ex comandante de la OTAN. Dice aquí, es hora de prepararse por una guerra civil en Venezuela, Estabridis expresa lo que a su juicio debe ser la actuación de los Estados Unidos ante la crisis venezolana y explica los riesgos de que la situación se agudice. Venezuela, dice Estabridis, una nación de más de 30 millones de personas con las reservas de crudo más importantes del mundo, se encuentra al borde del colapso y de la guerra civil. Esa es la última declaración. Aparte de eso, tenemos lo siguiente, que no está en la cronología que tenemos, que vamos a mostrar ahora. Ya vamos a ver lo siguiente. Hoy, vean esto, magistrados designados por la Asamblea Nacional instalarán el Tribunal Supremo de Justicia en la OEA. Se verán el 13 de octubre para iniciar sus labores desde el exilio. Ustedes saben lo grave que es un organismo internacional que se haya prestado para ofrecer sus instalaciones, parte de la señora Almagro, para ofrecer sus instalaciones e instalar un supuesto Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Dice, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia designados por la Asamblea Nacional tomarán posesión en la oficina de la Organización de Estados Americanos el próximo 13 de abril. Es decir, un Tribunal Supremo, espurio, perdón, instalado dentro de la Organización de Estados Americanos para legislar, según ellos, para aplicar justicia desde la OEA, ex profeso en contra de Venezuela. Se espera que en el acto estén presentes los abogados exiliados en Estados Unidos, Colombia, Chile y Europa, con los que tendrían el cuoro insuficiente para llevar a cabo el procedimiento. vean esto, se espera que en el acto estén presentes los abogados exiliados en Estados Unidos, Colombia, Chile y Europa con los que tendrían el cuórum suficiente para llevar a cabo el procedimiento el Tribunal Supremo de Justicia designado por la Asamblea Nacional que está en desacato y que se atrevió a nombrar un Tribunal Supremo de Justicia ustedes recuerdan el acto aquel circense que montaron no solo cuenta con el reconocimiento de la OEA y no es la OEA, es Almagro donde se instalará sino también del Parlamento Europeo vean ustedes como generalizan en una noticia porque ahí en la OEA hay países que están en contra de esto igual en el Parlamento Europeo escogimos la OEA, vean lo que dicen escogimos la OEA porque consideramos que es un organismo imparcial y con una cantidad de estados considerables lo explicó Pedro Troconi, miembro de la Sala de Casación Penal dicen ellos de la Sala de Casación Penal de la OEA asimismo informó que Miguel Ángel Martín integrante de la Sala Constitucional asumirá como presidente del TCJ pero hay otra cosa que se manejó hace dos días porque ustedes creen que está pasando todo esto, de verdad aquí tienen este señor que es el autor intelectual del bloqueo económico eso hay que decirlo el autor intelectual del bloqueo económico que tiene bloqueo económico y criminal financiero que tienen contra la República Bolivariana de Venezuela y su atlater, el señor Florido dijeron que anuncian que no participará en el diólogo en República Dominicana se burlan se burlan de quienes lo invitaron que le dijeron que sí que ellos iban y se burlan de ellos pero no solamente eso es que esto está dentro escúchese bien está dentro de los cálculos que ellos vienen haciendo de los cálculos en donde aparece este excomandante de la OTAN que por ser excomandante de la OTAN no es ni vocero ni pertenece al gobierno de los Estados Unidos simplemente sale ahí de Bocón a decir que aquí se está preparando por una crisis humanitaria una guerra civil ahora vamos a ver lo siguiente en red 58.org y lo decíamos la semana pasada esta misma semana el día martes se están preparando para nuevas guarimbas pero lo concreto es que tienen hasta una página web de un hombre que ni siquiera habla como los venezolanos no sé si ustedes conocen esto que ustedes han visto en las redes yo me permití meterme en esa página web para ver que tal funciona ¿verdad? ya lo vamos a ver me permití meterme en esa página web y me encontré con lo siguiente esta es la página web se llama Fuerza de Paz para la Venezuela en Libertad pero lo lo más este lo más este folclórico que vimos fue esto cursos radio con armamento armas modernas maniobras y competencias individuales de armamento y así de fácil están ellos instalados en la web en contra de Venezuela propósito de este sitio derrocar la dictadura del dictador Nicolás Maduro una página web autorizada es más de hecho si nosotros buscamos donde está este el IP la IP de esta página web está en Estados Unidos en Estados Unidos ahora yo quiero ya visto esta cadena de eventos les puse ah de paso que hubo hasta una declaración de Almagro nueva declaración en donde incluso ellos hablan creo lo lo tengo por acá lo que realmente es un artículo que hace en rec58.org lo hace William Serafino y él dice lo que realmente importa el último informe de Almagro este informe que hizo ahorita recientemente y dice por acá la RealPolitik los alcance del informe Almagro dice por aquí fíjense ustedes vean lo que dice Almagro con una frase de Luis Almagro en ese informe que no se negocie la paz la democracia ni la libertad con esa frase Luis Almagro construye el cierre de su informe intentando recuperar el estatus de su vocería internacional de los sectores ultra de Venezuela lo peor de todo es que trata de recuperar la vocería una vocería desgastada ya totalmente sino que también permite que sea utilizada la organización de Estados Americanos dicho sea de paso una organización tutelada por los Estados Unidos y permite que se utilice ese organismo para que se ha instalado allí un tribunal supremo de justicia espurio de Venezuela supuestamente que va a ser justicia en la OEA bien vamos a empezar con una cronología de esa intervención por favor ponme la primera lámina la primera lámina cadena de eventos relacionados con la guerra híbrida contra la república bolivariana de Venezuela póngalo a toda pantalla declaraciones en contra de la república bolivariana de Venezuela ejercicios militares en el hemisferio occidental y conclusiones obviamente en esas conclusiones todavía faltaban estos estos últimos eventos Almagro Julio Borges saliéndose del diálogo en República Dominicana el tribunal supremo de justicia espurio que ellos tienen que supuestamente tienen instalándose en la OEA y las declaraciones del ex comandante de la OTAN pasa a la otra cadena de eventos relacionados con la guerra híbrida contra la república bolivariana de Venezuela pásame la otra aquí tiene mira aquí hay una cadena de eventos relacionados con la guerra híbrida que hay que que hay que prestarle mucha atención desde donde viene primero la Exxon móvil inicia exploraciones petroleras ustedes recordarán en el 2015 marzo 5 de marzo 2015 en búsqueda de un incidente internacional inicia exploraciones petroleras enviando al buque Deepwater Champion para las aguas del exequivo para que hagamos memoria y refresquemos la memoria para saber de donde vienen todas esta cronología de ataque en contra de Venezuela Barack Obama presidente de los Estados Unidos decreta firma un decreto para la fecha donde declara emergencia nacional por supuesto riesgo que supone la República Bolivariana de Venezuela para su país la renovación esto fue en 2015 marzo exactamente cuatro días después de las exploraciones ilegales que se hacen en el en el en las aguas del exequivo que son aguas nuestras ¿eh? renovación del decreto de emergencia nacional indicó la situación no ha mejorado el gobierno continúa erosionando la garantía de los derechos y tiene nueve de marzo de dos mil dieciséis exactamente un año después luego viene el almirante John Kelly ustedes deben recordar recordar eso jefe del comando sur donde dijo 40 segundos al día estoy pensando en Venezuela y todo es por una plegaria ¿eh? por su pueblo que está sufriendo terriblemente con una economía además describió una situación de Venezuela como un estado fallido recuerden esto fue dice la imprudencia del ex jefe del comando sur que parece ser que él estaba pasando por CNN ese día así este de manera casual y lo lo entrevistaron pues y allí dice dice algo así dice que evidencia los futuros planes del pentágono en contra del gobierno de la república bolivariana de Venezuela cuando este agregó en su declaración lo siguiente dice si necesitáramos plantear algo lo que me mantiene despierto en la noche con respecto a Venezuela es que si hay alguna crisis humanitaria importante es decir un colapso de la economía al punto de que necesiten desesperadamente alimentos podríamos reaccionar y lo haríamos de seguro ¿no? esas fueron ustedes recuerdan estamos hablando de 2015 2016 luego Ramos Ayub ¿verdad? en 2016 enero del 2016 decreta crisis humanitaria en el sector salud vean ustedes por donde vienen yo estoy haciendo esta cronología para que entendamos cuál es el objetivo del imperialismo cómo viene ensañándose poco a poco tratando de cercar a Venezuela y no va a poder y dice aquí decreta crisis humanitaria por falta de alimentos y pide a la FAO y a la UNICEF que envíen expertos por cierto cambiaron recientemente y eso tiene que ver con el ataque sistemático que tienen contra Venezuela atacaron creo que sacaron al presidente de la FAO y pusieron a otro pusieron a otro no sabemos con qué intenciones porque el presidente de la FAO ha declarado que Venezuela tiene muy buenos números o sea estos numeritos las estadísticas están muy buenas dice aquí sanciona la ley especial el señor Ramos Ayub para atender la crisis nacional de salud procurando presionar al ejecutivo nacional para que acepte sean bien la ayuda humanitaria eso fue el 3-5 de 2016 luego viene una declaración del jefe del comando sur almirante Kurtit inició una visita a Colombia a las guarniciones militares en las localidades Cali Valle del Cauca Popayán Tumaco y fuerte militar de Tolimaida eso fue el 19 de abril de 2016 pásame a la otra sigue la cadena de eventos David Cameron primer ministro del Reino Unido se efectuó la cumbre global anticorrupción en Londres encabezada por el primer ministro David Cameron como anfitrión del evento global en donde se reunieron representantes de corporaciones y monopolios mundiales como el Banco Mundial en el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico además de los presidentes de Colombia Juan Manuel Santos de Afganistán 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 y de Nigeria Mohamed Buhari así como el secretario estadounidense John Kerry eso fue el 12 05 2016 sigue Cumbre Concordia de las Américas ustedes lo recuerdan que nosotros pasamos los videos aquí se efectuó en la ciudad de Miami Estados Unidos la cumbre de la Concordia de las Américas en asociación con el Consejo de la Sociedad de las Américas de la Universidad Day College de Florida luego viene esto fue en el 12 5 2016 Luis Almagro Secretario General de la OEA solicitó la activación del procedimiento para aplicar la Carta Democrática del Organismo contra la República Bolivariana de Venezuela eso fue el 31 5 2016 luego viene el Consejo Permanente de la Organización de Estado Americano convocó una sesión extraordinaria para discutir la situación de la República Bolivariana de Venezuela el 23 06 2016 todo eso le salió mal la otra luego viene Secretaria Secretaría General de la Organización de Estado Americano la Secretaría General de la Organización de Estado Americano denunció un recrudecimiento dicen ellos de la represión contra opositores de la República Bolivariana de Venezuela 38 2016 vuelven de nuevo a salir derrotado y el 16 9 2016 el Ministro de la Defensa Padrino López denuncia la presencia de una aeronave del tipo Dash 8 de la Guardia Costera de Estados Unidos que violó la región de información de vuelo bajo vigilancia venezolana durante la realización de la decimos séptima cumbre de países no alineados eso fue el 16 de septiembre 9 si 16 de septiembre de 2016 Mercosur se reúne el 2 de diciembre comunicaron a Venezuela el cese de sus derechos inherentes como Estado parte del bloque regional de Mercosur según el documento por haber incumplido las obligaciones asumidas en el protocolo de Sion y ahí entra Mercosur suspende a Venezuela en donde creo que fue una tripartita estaba Temer de Brasil Paraguay Uruguay y Argentina suspenden a Venezuela del Mercosur pásame la otra declaraciones en contra de la República Bolivariana de Venezuela estas declaraciones de los Estados Unidos y la Unión Europea en contra de la República Bolivariana de Venezuela eso es para que veamos hagamos análisis cronológico de todo lo que ha venido sucediendo esto no es fortuito no es fortuito lo que pasa es que razón tiene el señor ex comandante de la OTAN cuando dice que tienen un problema Rex Wayne Tillerson plantea una transición negociada a un gobierno democrático en Venezuela en cooperación con Brasil y Colombia a través de la OEA esto fue el 22 de enero de 2017 el señor Tillerson es el que está asociado a la Exxon luego viene Francisco Palmieri que es secretario de Adjunto de Estados Unidos para América Latina aseguró en la 47 conferencia de la América que han dado pasos más formales para abordar la situación de Venezuela en la agenda del Departamento de Estado eso fue el 9 5 2017 sería deberían deberían en este momento de ver en qué condiciones está Puerto Rico por cierto que tiene que pagar la deuda después del desastre del huracán María tiene que pagarle la deuda a Wall Street eso es orden de Donald Trump Donald Trump si Maduro convoca a la Asamblea Nacional Constituyente de Estados Unidos tomará decisiones urgentes y rápidas y lo insta a renunciar eso fue el 17 7 2017 y la Constituyente llegó al poder tenemos muchas opciones para Venezuela incluida una posible opción militar eso fue el 11 8 2017 Federica Mogherini alta representante de asunto de la Unión Europea todas las opciones como sanciones están sobre la mesa sugiriendo suspender el proceso de hacer una asamblea nacional constituyente y así desescalar tensiones 17 7 del 2017 Michel Richard Pompeo director de la CIA quiero recordar que en el 2002 también estaba Temer Temer amenazando a Venezuela desde la CIA director de la CIA cuando tienes un país tan grande con una capacidad económica como la de Venezuela Estados Unidos tiene un profundo interés en asegurarse que sea tan estable y democrática como sea posible estas son las declaraciones de Pompeo tengo que ser muy cuidadoso en lo que voy a decir pero nosotros estamos muy esperanzados de que pueda haber una transición en Venezuela y nosotros la CIA estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para entender la dinámica allí para comunicársela a nuestro departamento de Estado y a otros luego viene Marco Rubio el que ha sido financiado por los narcotraficantes en Miami y dice el Congreso de Estados Unidos anunció el lunes hay que pasar de las protestas a la acción porque estamos a un paso de que el último poquito de democracia que quede en Venezuela esté por apagarse aseveró 28-7-2017 y se solicitó el presidente de los Estados Unidos Donald Trump que imponga sanciones económicas al gobierno de Venezuela y desconocer los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente y ahí se vinieron en firme 27-2017 pásame el otro sigue Antonio Tajani presidente del Parlamento Europeo yo sigo insistiendo en que en este orden cronológico hay que entender por qué se van dando las declaraciones una a una y cómo viene la escalada en contra de Venezuela aparte de las sanciones presidente de Eurocámara considera sancionar a altos funcionarios venezolanos una vez más instamos al gobierno a que ponga fin a la violencia y a que libere a los presos políticos en caso contrario nos veremos obligados a considerar la aplicación de otras medidas concretas tales como sanciones contra altos funcionarios venezolanos ya estaban anunciándolo Álvaro Uribe Vélez el narcotraficante Álvaro Uribe Vélez expresidente narcotraficante de Colombia dice intervención militar en Venezuela para que cese el asesinato al pueblo venezolano obliguen a Maduro a hacerse a un lado y se recupere la democracia Álvaro Uribe Vélez caramba estaba recordando la Macarena verdad Álvaro y no solamente por ti sino también por Santos todos los falsos positivos gente que han asesinado en Colombia no solamente el país productor en América Latina de cocaína el mayor país productor de cocaína sino el país que más asesinado a su propia gente y habla de nosotros Juan Manuel Santos no se reconocerán resultados de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela insistimos en salida pacífica a la situación del país parece que dicen que Dios los cría y el diablo los junta este par de pajaritos que estaban supuestamente enfrentados ya estaban ahí lamiéndole las botas a Dios santos y si en Venezuela se está destruyendo la institucionalidad democrática habría que preguntarle al señor Santos cuando era ministro de la defensa y ahora mismo él acaba de firmar un pacto de paz con la FARC para que la FARC se convierta en un partido político ojalá no suceda lo que pasó con la unión patriótica usted lo recuerda este santo muy bien lo recuerda organización de estado americano ministro de relaciones exterior y representantes diplomáticos de Argentina Brasil Paraguay y Uruguay expresaron su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela y su decisión de no reconocer a la asamblea constituyente elegida el 30 de julio y el vicepresidente de los Estados Unidos esto fue en el 8-8-2017 el vicepresidente de Estados Unidos el 14-8-2017 dice el presidente Trump ha dejado muy claro que no nos quedaremos de pie mientras Venezuela colapsa en la dictadura un estado fallido en Venezuela amenaza la seguridad y la prosperidad de todo nuestro hemisferio del pueblo de los Estados Unidos y más abajo dice el vicepresidente estadounidense Mike Pence cerrará este viernes su gira por varios países de América Latina pues se vienen vinieron visitando por aquí halándole las orejitas a los a los diferentes lacayos que no son los pueblos son esos gobiernitos muy débiles por cierto dice el vicepresidente estadounidense Mike Pence cerrará este viernes su gira por varios países de América Latina en la que recorrió las naciones de Colombia Argentina Chile y cerrará este viernes en Panamá en la gira del vicepresidente estadounidense Pence sostuvo que una de las prioridades era aunar esfuerzos para conseguir lo que calificó como restauración de la democracia en Venezuela lo que implicaría la salida del gobierno del presidente Nicolás Maduro electo democráticamente por el pueblo venezolano en las elecciones presidenciales de 2013 ya en ese momento la asamblea nacional constituyente había logrado la paz y esto es declarando crisis humanitaria por todos lados y haciendo un trabajo también interno interno no solamente en lo en cuestión de alimentos y medicinas sino también en lo psicológico eso es un trabajo mucho más largo pasa al otro ejercicios militares aquí viene como van rodeando pásalo fíjese ejercicios militares del comando sur de Estados Unidos y países de la OTAN en Latinoamérica tienes primera maniobra trade winds junio 6 junio 17 segunda maniobra de ejercicio interagenciales junio 19 a junio 24 tercera tercero ejercicios militares aéreos conjunto de Estados Unidos Colombia 16 de julio al 17 de julio de 2017 cuarto ejercicio de interdicción Caribe 6 24 de julio al 28 de julio y viene la quinta maniobra amazónica vean bien que es que estos países lacayo estos gobiernitos lacayo temer paraguay esto le dan en la triple frontera de Colombia le entregan por primera vez a Estados Unidos la posibilidad de hacer unos ejercicios militares en la Amazonía violando la Amazonía estos tres gobiernitos lo que fue la triple frontera luego hay operación militar en Honduras hace seis meses ejercicio militar Mobility Guardian tropas de 25 países y observadores el 31 de julio y 12 de agosto pásame la otra por favor no hay más ok hay que entender esta cadena de eventos es bueno que nosotros la tengamos presente el señor Julio Borges no se retira porque le cayó mal la mesa de diálogo y no pone al vocerito que tiene al lado al cigüí que tiene al lado como Luis Florido a declarar que las condiciones no están dadas para eso no es porque le dio la gana eso es mentira y hay que entenderlo de esa manera no es porque le dio la gana no es porque se sintieron frustrados porque allá en República Dominicana no los atienden bien o no le dan cafecito en la mañana o no los dejan pensar no los dejan decir las cosas porque hay según ellos hay hay un estado este tiránico en Venezuela que no les permite a ellos ni siquiera entrar a Venezuela no 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 esto esa cronología que les acabo de pasar esa cronología de agresiones de agresiones en contra de Venezuela desde el decreto Obama desde mucho antes en donde han tratado de tumbar al presidente Nicolás Maduro y no han podido ni van a poder ni van a poder y siempre si ustedes le hacen seguimiento la figura que están utilizando es la crisis humanitaria siempre a su vez internamente ¿a cuánto llevo dólar tu débit hoy? como a 29.000 ellos ellos se van a ir como a 40.000 bolos yo creo que Pascualina está siendo como muy ella hablaba de una proyección a 31.000 bolívares no 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 ellos se van a ir arriba arriba se van a ir ellos ellos van a tratar no solamente de desarticular todo o sea ya definitivamente y bajo ninguna regla económica terminar de desarticular toda la economía venezolana esto es paralelo a todo lo que es la intervención de los las vocerías los movimientos militares y definitivamente gente que no es venezolana que se dice venezolana pero realmente no es venezolana estos traidores cochiros asquerosos que le sirven a Venezuela así en un plato ante ayer nos sentamos a conversar conversar nada más estuvimos sentados haciendo análisis y todo esto el general en Yolillo que es el secodena o Ovilia Suárez y yo estábamos sentados estaba Daniel Quintero también estaba un compa amigo asistente mío y nos pusimos a a conversar sobre los daños psicológicos de estos de estas últimas guarimbas el daño tan grande una hipótesis que tiene Ovilia Suárez pero cuando tú empiezas a discernir sobre esa hipótesis te das cuenta que no es solamente que se profundizó durante los 100 días de guarimba y que se articuló a nivel internacional escúchese bien especialmente articulada por voluntad popular y primero justicia que son los más involucrados en el ataque sistemático contra la economía venezolana y no es que no estén involucrados los demás no, no, no sino que son los más involucrados son los más fascistas son los que tienen un perfil muchísimo más agresivo y violento que los demás partidos y son los que de verdad han venido atacando desde diferentes frentes el económico el político y siempre con la ayuda del departamento de estado porque ya Donald Trump se declaró abiertamente como el jefe de la oposición venezolana pero nosotros nos sentamos un rato y yo recordaba algo que dijo Ovilia Ovilia citaba a Erich Fromm Ovilia citaba a Erich Fromm y me llamó poderosamente la atención porque del tiro hasta me puse a buscar lo que son las convicciones de Erich Fromm en el ser y tener yo siempre he sido de paso estábamos reunidos ahí porque probablemente nos han invitado al general Angelillo a a Ovilia Suárez y a mí a un congreso internacional en La Habana Cuba sobre un congreso internacional de psicología y ellos creen que nosotros por ejemplo en el caso de Ovilia de desarrollar allá la hipótesis que tiene que ha venido estudiando Ovilia con relación a la al al ataque de las guarimbas a lo que dejó las secuelas que dejó y sobre todo en lo psicológico ¿verdad? bien les explico cuando Ovilia me hablaba de Erich Fromm sobre el ser y tener hay que primero empezar por el individuo para poder entender que era lo que estaba hablando ahí Ovilia que yo le pedí permiso estaba Daniel Quintero con la cámara y le dije coño Ovilia grábame eso que estás hablando obviamente nosotros hicimos una especie de resumen y yo le dije Ovilia yo quiero que tú converses sobre eso y para grabarlo y me permitas yo sé que es una hipótesis que todavía faltan algunos estudios pero sí me encantaría mostrarlo porque para que nuestra gente entienda en profundidad la profunda brecha que han abierto dentro de la sociedad venezolana profunda brecha y está a mi juicio no a juicio de Ovilia porque yo a Ovilia le he dicho le he dicho bueno Ovilia tú estás haciendo tu estudio pero yo a mi juicio la profunda brecha psicológica que se le ha aplicado al pueblo venezolano a la familia venezolana es terrible entonces ella parte de un hecho claro que son las condiciones de Erich Fron que dice el ser y tener y me permití bajar algunos conceptos del ser y tener y Ovilia dice entre otras cosas porque yo voy a presentar ese video que las clases populares están reproduciendo reproduciendo la lógica del capital en las clases medias está reproduciendo la lógica burguesa y mira eso me interesó tanto sobre todo el tema de la soledad y luego voy a explicar por qué y dice el hombre solo puede ser el mismo cuando es capaz de expresar sus potencialidades innatas pero esto difícilmente llegue a ocurrir cuando su objetivo es poseer la mayor cantidad de cosas si solo se empeña en obtener posesiones concluirá convirtiéndose en un objeto más en cambio para lograr ser ser debe dedicarse a una actividad auténtica que no es otra cosa que aquella que le permite un pleno desarrollo de sus capacidades ser y tener prestemos atención a la definición sobre la que denominó la orientación de ser el modo de ser tiene como requisitos previos la independencia la libertad y la presencia de la razón crítica sus características su característica fundamental es estar activo y no en el sentido de una actividad exterior de estar ocupado sino de una actividad interior el uso productivo de nuestras facultades el talento y la riqueza de los dones que tiene aunque en varios grados todos los seres humanos esto significa renovarse crecer fluir amar trascender la prisión del ego aislado estar activamente interesado nos decía Fron que solo abandonando el modo de tener donde nos aferramos a las pertenencias y a nuestro ego puede surgir el modo de ser para ser es necesario evitar el egoísmo y el egocentrismo pero para muchos esto es dificultoso esa es la lógica de la burguesía es la lógica del capital dice renunciar a la orientación de tener les provoca angustia sin llegar a percibir que al dejar de apoyarse en las propiedades pueden empezar a utilizar plenamente sus fuerzas y caminar por sí mismo ser y tener tú me estás entendiendo gordito no yo le estoy hablando aquí al camarógrafo carajo porque están bien interesados te me estás entendiendo ajá en la voragem de la sociedad moderna los individuos tienden a sentirse más aislados solos y solitarios esto los obliga a buscar paliativos que les permitan superar ese sentimiento de inseguridad una de las formas generalmente utilizadas es la de acumular un número creciente de posesiones de tal manera que esos objetos se convierten en una extensión de su propio ser ¿ves? tener y ser ser esto tú eres un camarógrafo ¿a ti te gusta ser camarógrafo? bueno eso es ser tú eres algo tú eres camarógrafo como decía Ovilia yo soy psicóloga y siempre quise ser psicóloga pues eso es ser pero no es yo quiero tener esta cámara yo quiero tener un carro yo quiero tener tal cosa me estás entendiendo es ser y tener y ojo estén pendientes porque yo sé por qué estoy explicando esto al final es que viene la 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 explicación concreta y dice cuando esas adquisiciones se pierden es como que la persona extraviaba parte de su yo y se sentía como un individuo incompleto otros factores que complementan a las posesiones son el prestigio y el poder casi tan imprescindible como las primeras en su función de paliativo incluso para aquellos con escaso poder adquisitivo la familia puede ser una fuente de prestigio en su seno los hombres pueden fantasear con la ilusión de sentirse poderosos otras veces el orgullo nacional puede jugar un papel de importancia en el momento de considerarse una persona con prestigio soy lo que tengo esa es la lógica del capital y si eso lo puedo perder entonces cabe preguntarse ¿quién soy? por eso vivimos con permanente temor le tememos a los ladrones a las revoluciones a los cambios económicos a la enfermedad a la muerte a la libertad a lo desconocido etcétera esta situación provoca un continuo estado de preocupación nos volvemos desconfiados en el modo de ser no hay cabida para el miedo a perder lo que se tiene si soy lo que soy nadie puede amenazar mi seguridad ni mi identidad en el modo de tener las relaciones entre las personas son de competencia de antagonismo y de temor la codicia es el producto natural de esta orientación el codicioso además raramente queda saciado esto también puede aplicarse a las naciones mientras estas estén compuestas por una mayoría de la población cuya principal motivación sea la de poseer difícilmente se pueden evitar las guerras y las conquistas culmino con esto y nos vamos a una cadena y al regreso van a entender por qué la paz solo puede lograrse cuando predomine la orientación de ser la idea que indica que puede preservarse la paz mientras se alienta el lucro no es más que una ilusión dice la misma significación puede extenderse a la guerra entre las clases entre explotadores y explotados lo cual siempre ha existido en las sociedades donde impera la codicia si me entendieron bien al regreso de la cadena van a ver por qué yo estoy hablando de esto vamos a un corte ya regresamos continuamos bueno ya ha explicado lo que lo que fue la teoría de de Obilia Suárez yo quiero pasar yo le pedí autorización a ella hicimos una grabación ahí mismo en la oficina de secodena con el general Adán Yolillo y yo le pedí hazme una descripción más o menos detallada y luego yo voy a dar unos ejemplos de cómo esta campaña sistemática sobre todo en la guerra psicológica nos ha venido abriendo una brecha en la familia venezolana vamos a ver el video rueda entonces bueno ya yo no puedo ir a donde yo quiero pero es para allá Mario por lo que te ha dicho en realidad son zonas específicas entonces qué tenemos que hacer cómo rompemos eso por eso te digo yo me quiero ir al barrio que me diga al barrio que es lo que tiene que ver con anarquía porque fíjate en Púlgar decían que los hombres son desiguales y son las leyes en la sociedad los que los escandalizan en la sociedad un hombre nace desigual son las leyes en la sociedad los que los escandalizan entonces tú dices bueno ¿qué están haciendo ellos? están creando la anarquía no es la ley ya la sociedad no respeta un patrón ya no respeta un patrón el patrón yo lo impongo al verte disociado a ti al verte sembrado el odio y te estoy agrupando en base a ese factor yo te agrupé en base a ese factor ¿y qué logré? yo logré entonces descomponer una sociedad que está agrupada de acuerdo a una forma de pensamiento y la aceptación de una novia ¿quién es el enemigo? el comunista ¿entiendes? ¿quién es el enemigo? ¿quién es el terror? el comunista claro que hicieron reforzaron la representación social que es lo que dice la psicología social y nosotros somos enemigos porque le quitamos el futuro porque el futuro se lo dibujaron los medios volvemos a From yo lo único que quería en la vida era ser psicóloga si me pagaban o no me pagaban si estaba en malas condiciones no a mí eso no me importaba porque yo quería era ser psicóloga y ser miga al otro un militar ¿qué hace? un militar lo manda para la frontera lo manda para el día el tiempo está feliz porque está defendiendo la patria ¿es verdad o es mentira? eso lo transformaron en la sociedad de consumo dice From eliminaron el ser y fueron fortaleciendo el tener y el tener tiene una identidad ficticia que es que yo tengo carro tengo casa tengo yates tengo aviones tengo sirvientes tengo una cantidad de cosas y eso es lo que hace que la gente sea para ellos si viene el malo y me va a quitar lo que tengo yo pierdo mi identidad o sea cambiaron los fines por los medios y al yo perder la identidad yo me tengo que defender de ti porque tú me estás quitando o me vas a quitar lo que yo soy esa es la película esa es la película y que fue lo que dijo Chávez Chávez dijo hay que ser y rescató a Bolívar a Huaycaipuro a Negro Miguel a Manuela a Mugisa Cáceres a las mujeres y nosotros somos venezolanos a Miranda con orgullo y se lanza una misión como Robinson y dice tú eres patriota se lanza arriba y usted es un vencedor ¿sabes lo que es eso? eso es autoestima autoimagen eso es empoderamiento eso es ser ahora la misión es otra cosa porque ahora yo quiero la deuda la deuda la deuda otra cosa vuelvo a tener si nosotros volvemos a tener y al tener reproducimos la sociedad de consumo y reproducimos los valores de la clase media correcto y lo que es peor los valores de la clase media en la clase necesitada correcto aquella propaganda manifasta que decía de polonero a licenciado de educación que decía la ¿por qué? porque lo que tú eres te lo quitaron para tú tener un título que lo que eres era lo valioso lo que es es lo valioso es lo valioso exactamente tú eres padre independientemente de lo que sea tú eres hombre tú eres un luchador eso es independientemente de lo que tengas pero la sociedad de consumo diseñada para el tener acabó con eso en socialismo nosotros no deberíamos ir hacia allá pero tenemos ahí un cable suelto con la vaina de tener una clase media en todo el país lo que nosotros deberíamos tener es el buen vivir en todo el país que tú tengas las necesidades reales cubiertas porque la sociedad de consumo inventó necesidad ficticia entonces si esto no me sirve lo cambio por el último y cambio el teléfono no es que no me sirva es que no está no está actualizado no está la moda este tarda 3 segundos y el nuevo tarda 0,5 busco el otro te crea nuevas necesidades además sin teléfono no sales a la casa ojo pero pueden ser bienes útiles también pero no una necesidad si tú si tú vas a vivir si tú pones un teléfono de esto hay una cosa de esto no va a depender la vida exactamente o sea de esto no depende la vida de lo que depende la vida es de la comida es de la salud es de lo que tú eres como persona así es no el teléfono la sociedad de consumo te crea necesidades ficticias el teléfono ya es una necesidad pero no el último modelo ni el más caro o el más eso no es no tiene sentido pero lo tiene la sociedad de consumo y lo hemos reproducido que es lo que siento que pasó yo creo que estos 100 días hay que escribirlos con documentales pero también con el ojo clínico porque estos 100 días produjo lo que te estoy diciendo de negate a un nieto o de que una mamá o un hijo le diga a su papá una palabra que no está permitida porque él es el mayor general yo a él no le voy a decir un insulto directo aunque lo adverse porque tengo un respeto por su jerarquía igual un padre igual una madre eso se rompió estos 100 días esos muchachitos le dijeron de todos los papás a las mamás a los que estaban adversos que los adversaban los papás y las mamás que los fomentaban son íconos y son los que están ayudando a los que se vayan fuera del país sigue igual la soledad porque el que lo adversa se quebró y el que no lo adversa se va a ir qué nos están haciendo cómo nos están englobando por eso que la campaña ahorita va que todos los jóvenes se vayan en un país que está necesitando materia prima claro pero fuerza de trabajo ¿qué es lo que tengo que hacer? el imperio sabe fuerza moral del trabajo fuerza moral del trabajo proceso social claro ¿qué es lo que nosotros? el imperio sabe que la materia prima la vamos a conseguir con China con India con nosotros la vamos a conseguir ¿qué necesitamos? la fuerza de trabajo vamos a sacarla porque tú en este momento cuando tú tienes un rollo todos nosotros tenemos diferentes carreras ¿verdad? tenemos un rollo ¿qué hacemos? bueno vamos a darle ¿sí? ¿por dónde hay que empujar? ah pero si yo me voy y se va Daniel ¿quién empuja? ¿quién empuja? entonces hay que quebrarlo ¿cómo lo quiebro? así y vive en ese rato y quebrándolo con tus valores es reactivo o sea si yo le digo a usted no tiene posibilidad de ascenso no tiene posibilidad de trabajo no le vamos a dar su jubilación ni su pensión y además no va a conseguir trabajo más nunca ¿qué hace usted? me quiebro ¿pero qué va a hacer usted con su vida? usted va a decir bueno mire de aquí eso es lo que están haciendo los jóvenes en un país que te da universidad gratuita la esperanza de una casa misión vivienda la posibilidad de construir Dios mío cuando nosotros teníamos 20 años ojalá nos hubieran dicho inventa pues aquí tienes para tú creas lo que hubiéramos creado no podíamos todo estaba hecho ¿a ti te están diciendo? necesito de todo aquí como decía Daniel hay tanto por hacer bueno necesito de todo yo necesito químicos para que inventen la materia prima yo necesito ingenieros para que la transformen en jabones en lo que todo necesita es el momento no yo me voy para Chile pasa que mesonero estás pillando y qué queremos hacer nosotros para parar eso controlar entonces yo soy la que digo para la ley de universidades tiene que decir que si tú entras a una universidad gratuita tú tienes un compromiso de quedarte por lo menos cuatro años trabajando en el país como mínimo porque el Estado invirtió tiene que pagar debería debería es una forma de pago en trabajo ni siquiera se le está diciendo que va a pagar el dinero no es aportando el Estado lo que tú aprendiste deberías pero eso no existe pero lo que queremos hacer es controlar y no vamos al origen que es el sembrar ese orgullo esa posibilidad esa cooperación ese equipo nos están aislando en nuestra individualidad del capital a través de la globalización y de las redes va más allá mucho más allá va más allá va a lo íntimo o sea a lo íntimo tuyo a la espiritualidad donde tú te conviertes en un traidor de tus propias ideas así es sin date cuenta sin date cuenta ese es uno de los fines de operaciones psicológicas crearte contradicción yo soy de las que digo ahorita yo creo que la psicología en este momento tiene que pensar hacia otro lado no hacia lo que está pensando y creo que hay que estudiarlo en la oposición hay rigidez cognitiva por ejemplo que la guardia nacional se exceda ¿quién de nosotros lo cree? yo lo creo ajá ¿tú lo crees? yo lo creo no 100% pero yo creo que eso es posible si tú le dices a la oposición que el líder lo está llevando una trampa ¿no lo crees? no lo crees compañero y ellos dicen que nosotros somos los rígidos porque nosotros no decimos lo que hay que decir si la comisión de la verdad dice aquí hubo exceso de la policía y de las guardias dígalo pues y además proceda usted que hizo eso usted tiene una sanción de hecho el proceso sobre eso claro pero dígalo dígalo ahora tú le dices a ellos hay 700 guardias nacionales heridos ¿tú sabías eso? yo no tengo matadito por eso 765 guardias nacionales y 685 presidentes de la policía tú se los dices ellos dicen eso no es verdad se resisten a toda argumentación la rigidez cognitiva no les permite ver esa realidad ¿por qué tienen esa rigidez cognitiva? bueno porque nosotros no decimos y porque los medios dicen lo que ellos quieren oír nosotros tenemos que decir lo que el pueblo quiere que digamos por eso te digo perdimos las elecciones en el 2015 porque no se habló de la guerra económica y ganamos la constituyente porque ya hay claro conocimiento de que hay una guerra económica y conciencia pero tenemos que responder ante esa guerra económica y hay conciencia porque a mí me gustaría sentarme con el CNE y yo diga denme por grupo etario como fueron las elecciones porque yo te aseguro que hubo más gente de tercera edad que votó que la gente joven ¿por qué? porque la gente de tercera edad tiene otro nivel de vida de experiencia y tú sabes que la constituyente nos estábamos jugando a Rosalinda porque no son los muertos no son las las heridas no son los árboles tumbados es la fisura en la familia lo que lograron ahí es algo terrible bien yo luego en un programa futuro voy a invitar a Ovilia para explicar sobre eso la rigidez cognitiva es decir cómo lograron incluso meterse en buena parte de nuestra juventud para decirle que no hay esperanza para decirle que se pueden graduar de lo que sea pero aquí no hay esperanza esos se metieron están allí y han provocado crisis dentro del núcleo familiar vean ustedes el tremendo castigo que nos han tirado Ovilia hay cosas allí que no se hablaron no las puse pero si quiero hoy es la noche de la confesión porque cada uno de nosotros los que somos personajes públicos tenemos nuestras propias historias cuitas personales yo a la por ejemplo en el caso mío por ser chavista por ser Mario Silva voy a empezar por mi caso por ser chavista por ser Mario Silva yo no pude asistir a las graduaciones de mis muchachos y yo lo digo públicamente hoy ya mis muchachos son profesionales yo no pude mis muchachos escogieron carreras que a ellos les gustaban y se metieron a universidades privadas y yo no pude asistir tuve que ver la foto de las graduaciones tuve que ver las fotos pero si yo iba les provocaba un problema a mis hijos vean ustedes como nos van encerrando y somos gobierno esto es bien importante que lo digamos somos gobierno nosotros estamos en el poder y por esa rigidez cognitiva que tiene nuestro es que tiene nuestro compatriota gente en la calle que anda con ese odio feroz metido en la cabeza sobre todo en los sectores que ellos consideran suyos como de propiedad de la oposición venezolana y comienza a ver todos estos crímenes de odio agresiones vean ustedes y estoy comenzando por el caso mío particular que a mi nunca me ha gustado ni siquiera bueno les digo algo otra confesión más durante el tiempo que mis hijos estuvieron estudiando yo les pedí yo personalmente Mario Silva les pedí a mis hijos que negaran que eran hijos míos para que pudieran sacar la carrera vean ustedes la tremenda soledad que provoca el hecho yo estoy hablando del caso de Mario Silva y eso pasa con todos los liderazgos o con todos los personajes que aparecen por esta pantalla a los que andan cazando para ver cómo los atacan en los últimos 100 días de los que habla Ovi en los últimos días de los que está hablando Ovi se atacó sistemático por parte de las células que tiene voluntad popular y primera justicia en el exterior a embajadores hijos de políticos se les hizo una persecución terrible y repito y somos gobierno a la hija de una de una política prominente le descubrieron que estaba estudiando en una universidad y un cura de esa universidad le preguntó tú eres hijo de tal y cómo es posible esto es interesantísimo porque porque tu papá es muy inteligente gente que los muchachos no tienen yo siempre lo he dicho los muchachos no tienen la culpa de ser hijo de uno el que toma la responsabilidad para salir frente a las cámaras es uno pero más allá de eso está lo que es terrible que es una especie de persecución y de aislamiento ya la palabra chavista se convirtió en un insulto de parte de ellos tú eres chavista como que sirve al coño a tu madre pues más o menos ¿sí? o tú eres una mierda pues eres bruto eres torpe la palabra chavista para ellos es eso luego le bombardean a nuestros muchachos que nuestros muchachos tienen su su criterio los bombardean los comienzan a bombardear a decirle este tú no vas a poder este tú no te vas a ti no te van a dar el título este de graduación y no puedes salir del país por ejemplo a mí lo que me da risa es que actualmente y a los precios del dólar today hay que decirlo salir del país cuesta por lo menos 30 millones de bolíver si es que van a buscar los dólares para pagar un pasaje para Miami para Nueva York para donde sea que eso es lo terrible le han dicho a nuestros hijos los han ido acorralando de tal manera que hay muchachos que le han dicho o sea te estoy hablando de familias en donde el hijo le dice al papá yo no quiero que mi hijo te conozca chico no quiero que tú mi hijo sea el nieto de un chavito y yo no estoy en este momento atacando a la persona porque esa persona es víctima de esta guerra de esta guerra psicológica nosotros tenemos una grandísima tarea porque en estos últimos 100 días como dice Obi como dice Obi eso fue feroz el ataque sistemático contra la célula contra la célula central de nuestra sociedad bolivariana contra la familia se le atacó primero en el bolsillo y se le sigue atacando en el bolsillo se le atacó con los alimentos se le atacó en la salud y se le ataca con los hijos lo que dice Obi es cierto como hago yo para lograr que el país no tenga la capacidad de salir adelante y producir le quito su mano de obra le digo a los muchachos tienes que irte del país y hay muchos que se van convencidos de que es verdad de que en este país no hay más nada que hacer y hay muchísimo que hacer y se van convencidos y los muchachos terminan lavando poceta en un restaurante o sirviendo café en una barra incluso a veces hasta prostituyéndose en el exterior porque no hay posibilidad ustedes van ustedes entiendan algo y díganselo a sus hijos el hecho de irse para el norte por ejemplo ya no es garantía de que esos muchachos vayan a trabajar ni siquiera sus carreras por eso es que reprodujeron la lógica del capital la lógica del consumo le cambiaron a nuestros muchachos les vendieron les vendieron unas ilusiones que solamente son pertenencias no le han vendido el ser lo que son por eso nuestro combate permanente tratar de decirle a la gente que es lo que está pasando lo difícil que ha sido mire en una semana pasó de 23 mil 24 mil bolívares el dólar today a 29 mil bolívares en una semana ¿por qué? a veces es por error nuestro ¿por qué? porque la sociedad de consumo impuesta ha logrado tomar como referencia un patrón monetario que no tiene nada que ver con lo económico y que se ha convertido en un en un tema delicado que es que es un que es un tema de guerra y es un tema de seguridad de estado Pascualina sacó un artículo largo yo le pedía a Pascualina hazme unos resúmenes porque quiero y pienso que nosotros deberíamos de ir haciendo propuestas públicas pero en esas propuestas públicas nosotros tenemos que ser sinceros tenemos que ser honestos y decirle a las transnacionales a los que están jugando con el dólar a los que tienen capacidad incluso de tener el dólar que nosotros vamos por ello porque tenemos que penalizarlo voy a leérselos rapidito le voy a pasar una unas láminas para que entendamos de fondo cuál es el problema que tenemos dice aquí de tener la inflación inducida en Venezuela es lo más urgente y cuando decimos inflación inducida es inflación inducida nada ningún mecanismo económico y nosotros estamos en una sociedad de consumo y tenemos que ir en pos de un estado presocialista un estado productivo en contra del rentismo petrolero o sea ya definitivamente el rentismo petrolero se agotó se acabó y nosotros tenemos que diseñar un nuevo mecanismo de mercado ni siquiera de mercado de sociedad y se detiene la inflación inducida en Venezuela es lo más urgente en estos momentos y eso pasa con absoluta certeza y sin ninguna duda por destruir el arma más potente que en el marco de esta guerra económica han accionado contra el pueblo venezolano la manipulación del tipo de cambio ilegal Dollar Today pretendemos en esta línea desarrollar varias propuestas que tienen como objetivo fundamental detener la escalada arbitraria desproporcionada e ilegal de la manipulación y publicación diarias del Dollar Today antes de pasar a las propuestas consideramos necesario mostrar y demostrar en detalle que la causa determinante del incremento de los precios es la manipulación del valor de la moneda lo haremos sustentándonos en análisis estadístico y gráficamente de allí la importancia de demostrar que la causa de inflación en Venezuela no es atribuible a la disminución de los niveles de producción tampoco se debe al aumento de la liquidez monetaria conocida coloquialmente como la impresión de billetes y monedas inorgánicas como tampoco es causado por el aumento de los salarios la inflación desde agosto de 2012 está siendo inducida mediante la manipulación del tipo de cambio ilegal mientras no se detenga la escalada de Dollar Today no se podrán controlar los precios de la misma manera y en otro nivel de análisis detener el Dollar Today requiere conocer las causas de sus variaciones las cuales no son atribuibles a las condiciones económicas no dependen de los niveles de las reservas internacionales ni de la cantidad de dinero que circula en la economía como tampoco es consecuencia del control cambiario el comportamiento de esta arma de guerra es completamente arbitrario y su intencionalidad es política vamos a ver la inflación inducida en Venezuela causas pónganme el primer aquí tiene este cambio repentino de 2012 no tiene explicación económica pásamelo un momentico a la segunda ven ustedes inflación de la república bolivariana fíjense ustedes que la la variación y esto es de fuente del banco central de Venezuela se mantenía la inflación de Venezuela se mantenía estable con su obviamente nosotros lo hemos explicado en varias ocasiones con sus variaciones en cuanto a los eventos electorales o eventos de crisis ¿verdad? pero desde el 2012 se dispara la inflación tírate hacia atrás un momentico que quiero leer unas cosas allí este cambio repentino de 2012 no tiene explicación económica lógica ese cambio de los precios a partir de 2012 no es consecuencia del modelo económico chavista esto hay que tenerlo muy claro desde 1999 hasta 2012 la inflación como le dije ahorita estuvo controlada solo hubo incrementos significativos durante el golpe de estado y paro petrolero vean bien dice aquí los niveles de inflación se mantuvieron relativamente constantes pasa a la lámina por favor a la primera lámina esa los mayores incrementos de precios se registraron en 2002 y 2003 que había en 2002 y 2003 golpe de estado y paro petrolero como consecuencia de la disminución de los niveles de producción de 9% y 8% respectivamente caída que fue resultado del sabotaje de la industria petrolera y del paro patronal la inflación esos años ascendió a 22.4% y 31.1% durante 2014 y 2015 los niveles de inflación fueron mayores déjamela ahí déjamela ahí un momentico y aunque esos años cayó la producción no existe proporcionalmente relación alguna entre los precios y los niveles de producción en 2014 la inflación fue 53.4% en 2015 fue de 180.9% ambas muy superiores al del 2002 y 2003 sin embargo la caída de producción en 2014 y 2015 fue menor a la de los años 2002 y 2003 menos 4 y menos 6% adicionalmente en términos absolutos y per cápita los niveles de producción en los años 2014 y 2015 son relativamente altos al compararlos con 2002 2003 pásame la otra mitos que el aumento de los precios es por la baja de producción pásame a la otra ahí tiene producto interno bruto producción millones de bolívares 1997 100 variación 1997 es la inflación tiene que ver con la producción véanlo bien dice estudioso cuando cuando estamos hablando de la producción que ese aumento de los precios que se observa a partir del año 2012 no guarda ninguna relación con el comportamiento de la producción es decir mira aquí todas las normas económicas todas las normas económicas se digamos se distorsionaron completamente pasa la otra segundo mito que la inflación es producto de la impresión de billetes dinero orgánico inorgánico pues perdón dinero inorgánico pásame la otra aquí tiene ve bien estudiosos de la economía insisten en afirmar que la causa de la inflación en Venezuela especialmente en los últimos años es la emisión de dinero inorgánico el argumento es el siguiente el Estado para cumplir con su compromiso de gastos e inversiones entre ellos el aumento de los salarios de los empleados y obreros del sector público y el pago de pensiones a los adultos mayores aumenta la cantidad de dinero que circula en la economía dado que este dinero según los estudiosos no tiene respaldo en la economía real su ampliación deriva en el incremento de precios esa vaina es mentira al respecto es necesario realizar varias precisiones ciertamente tanto la base monetaria como la liquidez monetaria ha aumentado en los últimos años sin embargo el aumento de la cantidad de dinero que circula en la economía no es la causa de la inflación es la consecuencia fíjense ustedes que la inflación que está directamente relacionada con Dollar Today no tiene relación con la emisión de billetes porque la emisión de billetes han sido consecuencia posterior a la inflación que debería ser lo contrario les explico se supone que la inflación es si la emisión de billetes es efectivo en la calle estamos hablando de pago de incrementos salariales que dicho sea de paso el presidente Nicolás Maduro cada vez que aumenta el salario protege no solamente los ingresos del obrero los ingresos del pueblo sino que trata de acercarse a lo que es el empuje de la inflación inducida pero no podemos llegar allá arriba no podemos llegar allá arriba pero en consecuencia la inflación sube y después que se toman las medidas incrementos salariales pensiones nuevos bonos cuando se hacen la se toman las medidas para poder atacar esa inflación no es que el dinero inorgánico el que la emisión de dinero le haya llegado haya sido la causa de la inflación no al revés es la consecuencia ante los aumentos inducidos a los precios cuya causa original es la manipulación del tipo de cambio en el mercado ilegal el estado se ha visto obligado a ampliar la liquidez monetaria para dar respuesta en primer lugar a los mayores requerimientos de billetes y monedas cuando aumentan de manera desproporcionada porque ustedes creen que ellos no sacaron los reales del país yo recuerdo que aquí hice una comparación que era un edificio como de seis pisos creo que era de lo que tenían nada más en el exterior en billetes de 100 ¿por qué? porque están buscando quebrar el poder adquisitivo del venezolano no hay efectivo se incrementaron el salario sí pero no hay efectivo ¿cómo haces tú para pagar? y se han venido tomando nuevas medidas entre ellos una de las leyes es activar de manera progresiva rápida sistemática todo lo que es el pago electrónico para evitarnos precisamente otra de las modalidades de la guerra económica pásame el otro dice con toda certeza afirmamos que no es la impresión del dinero inorgánico lo que está generando la inflación dice Pascualina dice y lo hacemos con el siguiente argumento sustentado en la propia teoría monetarista y en evidencias empíricas para el caso venezolano la teoría establece que al ampliarse la cantidad de dinero que circula en la economía los agentes económicos en este caso los consumidores al tener mayor cantidad de dinero y dado una propensión marginal a consumir aumentarán su demanda y en ese caso cuando aumenta la demanda y hay una oferta fija habrá presión sobre los precios para que los precios aumenten como consecuencia de la ampliación de la cantidad de dinero es necesario que en los mercados reales dicho aumento de la liquidez se refleje en un aumento de la demanda agregada lo cual no ha ocurrido ahí lo pueden ver ahí tiene la variación de la liquidez monetaria y tiene la variación de la demanda global lo que ha ocurrido es que la mayor cantidad de dinero registrada desde 2012 lo que ha hecho es frenar contener con tener un eventual desplome mayor de las cantidades demandadas en la economía tanto de los consumidores privados como del propio gobierno ¿qué es lo que pide José Guerra? el vagabundo este el vagabundo este que fue uno de los que financió a las Bacrín ahí en el valle ah bueno que deje de emitirse billetes llámalos pendejos llámenlos pendejos a toditos ellos ¿no? se deja de imprimir billetes en consecuencia el gobierno para los subsidios para los incrementos de salario y el único que va a pagar el paganini es un paquetazo y el paganini va a ser pueblo ¿qué tal? mientras Dollar Today ¿cómo hace? Dollar Today comienzan a empujar hacia arriba para que una cuerda de pendejos sigan pensando que Dollar Today es el el es el valor del dólar los pequeños empresarios yo les hago rapidito una para meternos con el tema de los pequeños empresarios sobre todo los que vienen de productos importados hoy agarraron y compraron esta tacita importada de China y mañana Dollar Today sube a 40 mil bolos y esta tacita que el 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 pequeño comerciante compró en 10 bolívares la vendió lo que se supone en 13 de la 30% cuando va a comprar de nuevo no tiene el dinero para comprarla para reponer el inventario ¿a quién está aparte de todo el pueblo? yo le preguntaría a los señores empresarios ¿a quién está jodiendo Dollar Today? ¿a quién? pasa al otro ahí tiene mira inflación versus pobreza la inflación es el azul o el que aparece el color más oscuro y los hogares en pobreza extrema es el rojo fíjense que antes de 1999 la inflación iba acorde con la extrema pobreza o con la pobreza ¿me entiendes? en cambio con la revolución bolivariana desde el 99 hasta el 2015 más bien bajó y la inflación vea hacia dónde se disparó eso es lógico es lógico eso no tiene nada que ver con economía no tiene nada que ver con la economía real dice Dollar Today causa la inflación inducida aquí tienen pásame la otra versus precios aquí tienen tipo de cambio ilegal el tipo de cambio ilegal el índice nacional de precios al consumidor vean ustedes que el índice de precios va acorde a Dollar Today precisamente por eso porque lo que es más terrible ni siquiera ya es con los productos importados no es con todos los productos incluyendo los nacionales te lo sube te lo sube viene aquí desde el año 2002 el tipo de cambio ilegal pásame el otro Dollar Today no tiene explicación económica es arbitraria es un arma de guerra causa real de la inflación pásame el otro eso que ven ahí reservas internacionales liquidez monetaria dólar ilegal república bolivariana de venezuela bueno la variación de tipo de cambio ilegal vean ustedes que todas las variables lo que es la variación de reservas internacionales y la variación de liquidez monetaria todas van 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 acorde van acorde fíjate que la variación de liquidez monetaria sube buscando frenar a Dollar Today la emisión de billetes en el momento que se está este decretando un aumento de salario en el momento que se está este pagando por salud pagando por vivienda ve que el incremento la variación de liquidez monetaria el billete efectivo en la calle va siguiendo a Dollar Today y Dollar Today no tiene explicación ninguna ninguna pásame a la otra y vean ustedes las variaciones están relacionadas a eventos electorales y alta conflictividad política aquí lo tienen clarito pásame ahí lo tienen más aún en el momento en que viene el conflicto para tratar de sacar al presidente Nicolás Maduro y decretar en Venezuela una crisis humanitaria la gente tiene que estar muy clara y yo creo que hay conciencia de que esto que está pasando forma parte de un complejo y sistemático plan para derrocar a la revolución bolivariana y eso hay que ser muy claros ahora ¿cuáles son las propuestas? pásame propuestas para detener la inflación inducida hay una organización déjamela ahí oíste déjamela así puesta en la pantalla hay una organización que se llama Organización Mundial del Comercio todas las empresas transnacionales tienen que consolidar sus cuentas y presentarlas ante la Organización Mundial del Comercio con Venezuela las empresas transnacionales se están haciendo los pendejos y no están presentándolas no se las están presentando a la Organización Mundial del Comercio entonces ¿qué es lo primero que tenemos que prohibir? la desconsolidación la desconsolidación contable de las empresas transnacionales ellos tienen que consolidar a Venezuela no es que van a agarrar y van a venir consideramos que Venezuela es una economía distorsionada entonces por lo tanto ahí hay un fenómeno raro extraño y yo me hago el pendejo cuando son ellos los que están provocando la distorsión segundo que las empresas transnacionales adquieran las divisas para repatriar sus dividendos en las casas de cambio propuestas en las ocho leyes pero ya voy ya voy dice así repito segundo que las empresas transnacionales adquieran las divisas para repatriar sus dividendos en las casas de cambio propuestas en las ocho leyes pero punto tres Tres, que el cálculo para valorar activos, patrimonios, dividendos y valor unitario de las acciones de las empresas transnacionales sea el tipo de cambio que se fije en las casas de cambio. Vean bien. Y cuarto, que la asignación de divisas a las empresas transnacionales y nacionales sea máximo un porcentaje de sus ganancias calculadas en divisas al tipo de cambio que se fije en las casas de cambio. Esta es la propuesta para detener la inflación inducida, pero voy a otra cosa. Pásame a la otra. Condiciones para esa propuesta. Primero, las casas de cambio solo para particulares. No debe participar el Estado. El Estado no debe ofertar divisas en las casas de cambio. Vénganse para acá. Ahí en las casas de cambio. Tienen que ir a ofertar todo lo que tienen dólares. No el Estado. ¿Y ahí es donde se va a fijar realmente el precio? Con sus dólares. Vamos, empiezo a ofertar, pues, dentro de las casas de cambio. Pero el Estado no tiene por qué dar eso. El Estado va a dar según su ganancia o patrimonio. Y eso será un porcentaje para repatriar sus dólares. Dice, supervisar de manera estricta y penalizar la sobrefacturación en la asignación de divisas que asigna el Estado. Repito, supervisar de manera estricta y penalizar la sobrefacturación en la asignación de divisas que asigna el Estado. Tres, la asignación de divisas del Estado es sólo para importación y deben ser entregadas directamente a los proveedores, sin intermediarios. El Estado no debe asignar divisas a la banca pública y privada. Esto es una propuesta. Yo la hago, no como constituyente. Es una propuesta que la hago pública, porque nosotros tenemos una espada de amocles con esta gente. Una espada de amocles. Ellos hacen y deshacen como les da la gana. Y el Estado no tiene por qué seguirse desangrando con las divisas para ninguna transnacional. Quinto, creación de un sistema automatizado e integrado que permite el control y seguimiento de la divisa del Estado. Vea a ver si hay otra lámina. No hay más, señor. ¿No hay más? Ok. ¿Qué se busca? Primero, que quien va a fiar la tasa de cambio son ellos mismos de las casas de... Perdón, el valor del dólar. No solamente del dólar, de cualquier moneda, de la cesta de moneda que propuso el presidente Nicolás Maduro. Que esa tasa de cambio se fije para poder repatriar, porque una transnacional tiene que repatriar sus ganancias. Bueno, vaya allá a las casas de cambio y diriman sus diferencias allí. Vamos a ver cómo las ponen. Y eso, obligando a que cada transnacional que trabaja en el país tiene que consolidarse. A ver si el dólar today va a soportar la presión de quienes utilizan las divisas con los precios del dólar today para joder al país. Esto lo vamos a explicar con muchísima más, digamos, más soltura. Lo vamos a explicar pronto. Bien hecho, bien hechecito. Saludos a Orlando Camacho, que es un defensa de industria, miembro de la Comisión de Economía. Le envió un saludo. Y es verdad lo que dice Orlando Camacho, el dólar today joda a todos los empresarios. No solamente joda al país, joda a los empresarios. Es hora. Miren, nosotros, la revolución bolivariana, desde que llegó el comandante Chávez, hemos sido atacados de manera inclemente. Pero ahora mismo, durante estos cuatro últimos años, ha sido criminal la forma del ataque, en lo psicológico, en lo político, en lo económico, con una cuerda de apátridas, zamuros esperando a que intervengan militarmente en nuestro país, aduciendo crisis, aduciendo crisis humanitarias. Cuando son ellos mismos los que nos están tracando incluso las vías de acceso para medicamentos. Nosotros compramos los medicamentos. Pero no nos llegan a tiempo porque, bueno, porque les da la gana de bloquearnos los barcos. Nosotros ahora mismo, como decía Obilia, necesitamos personal, necesitamos fuerza moral de trabajo. ¿Para qué? Mira, uno de los decretos es una compañía importadora de instrumentos agrícolas y de insumos agrícolas. Ahora, tenemos que ser estrictos. Cada dólar nos sirve para una vivienda. Cada dólar nos sirve para un hospital. Cada dólar nos sirve para trabajar. Cada yuan nos sirve para invertir en lo social. Y es lo social precisamente lo que le ha dado respaldo a esta revolución. Nuestro pueblo tiene conciencia. ¿A que anda recho? Sí. ¿Y que nosotros deberíamos hacer con más celeridad el trabajo? Sí. Y lo acepto. Y acepto el regaño con muchísimo gusto de mi pueblo. Pero están claritos, ¿vale? Claritos de quién es el enemigo. Muy claro. Esto que yo explicaba ahora antes de la de la propuesta para detener la inflación inducida en Venezuela. Que quiero quiero meterme más a fondo con ellos. Hoy ya estamos terminando el programa y no no tuve chance. Pero esto que yo explicaba ese ataque al núcleo familiar de cómo nos apartan a los muchachos cómo le omnibulan la cabeza al muchacho con lo que es la lógica del consumo la lógica del capital y cómo entre el ser y tener como decía Bobilia cuando hablamos de Erich Fromm le quitan el ser para darle el tener que tener parece que es mejor que ser. nosotros tenemos una tarea grande hay muchísimo que hacer Obilia tiene toda la razón no solamente en lo productivo no nosotros tenemos que de alguna manera cambiar culturalmente. yo finalizo con algo Obilia decía y uno lo acepta de buen grado Obilia decía que toda esta lucha sobre todo para los que aparecemos en cámara los que tenemos algo que ver en la calle y que vivimos prácticamente presos dentro de una sociedad en la que somos gobierno la soledad es tremenda pero bienvenida sea la soledad bienvenida sea la soledad si nosotros tenemos que vencer la soledad siendo acompañados con el pueblo bienvenida sea la soledad lo que tenemos por delante es un compromiso y en ese compromiso a veces tienes que mutilar cualquier otro elemento es el compromiso y punto hay que salir adelante hay que avanzar chao nos vemos el martes